A partir de que se presenta desde la semana pasada al público de todo el país esta noticia que es buena para la economía familiar de que todos los precios en todas las cadenas y en todos sus locales para todos los productos se van a mantener iguales, inamovibles hasta el primero de abril y que a este acuerdo que se hizo desde la Secretaría de Comercio Interior con las cadenas nacionales de supermercados, con el respaldo de asociaciones que defienden efectivamente a los consumidores que han salido a trabajar a proponerle a todos los clientes de los supermercados que guarden los tickets y se los lleven para ayudar a supervisar que este acuerdo se ha cumplido por todas las cadenas bueno, frente a eso desde ya hubo una intensa campaña especialmente impulsada por el grupo Clarín y acompañada de sus socios como siempre de la Nación, de Perfil y demás tratando de instalar la idea de que podía haber desabastecimiento tratando de generar y de incitar a que la gente salga volando a comprar para que por si hubiera el riesgo de que se acabaran los productos porque iban a estar al mismo precio bueno, con lo cual como ya todos sabemos forma parte de los eternos planes desestabilizadores que tiene el grupo Clarín que no soporta que tengamos un gobierno que toma soberanamente sus decisiones y esa estrategia de Clarín de generar una conducta de pánico en la gente fracasó, fracasó estrepitosamente ahora Clarín salió de nuevo a desinformar y a mentir respecto de los precios que informa nuestra página de hecho nosotros tenemos abierto el 0800-666-1518 y la posibilidad de poner consultas arroba consumidor.gov.ar para que si alguien cuando va a comprar a un supermercado del que tiene los precios que debe esperar encuentra que hay una diferencia le dice debe respetar esto y si no respeta presenta la denuncia en defensa del consumidor y tenemos muy pocas denuncias pero en poquísimos casos de denuncia que hemos tenido eso perfectamente se ha resuelto lo que pasa es que esta que es una conducta que ya Clarín nos tiene acostumbrados es una nueva presión y una nueva escalada de Clarín contra el pueblo argentino yendo sobre los supermercados a presentar esta cosa esta conducta que es eminentemente extorsiva para lograr que las cadenas de supermercados vuelvan a poner aviso publicitario en sus páginas de nuevo Clarín miente publica, dice, saca con fotos los productos y dice, precio publicado para el pan flauta por la página web y pone un precio y eso es una gran mentira porque hay 1100 bocas que informan sobre precios ¿qué número es el que eligió? ¿el más barato? ¿el del medio? ¿el más caro? ¿uno al que llegó de casualidad? ¿o lo inventó lisa y llanamente? no puede nadie decir cuál es el precio que está en precio en su sitio porque para cada cadena para cada sucursal para cada producto las empresas informan como no lograron instalar la idea del desabastecimiento es tan de nuevo como ya hicieron con una cadena de capital nacional una cadena de supermercados de capital nacional que en la década del 90 esa cadena por razones de su propia política comercial decidió dejar de hacer aviso publicitario en Clarín y bueno, Clarín le mandó una semana seguida de tapas catástrofe diciendo que no tenían condiciones de higiene que no cumplían con bromatología en ese momento esa cadena tuvo que digamos, se le torció el brazo tuvo que volver a poner aviso y eso es lo que está haciendo hoy de nuevo Clarín está procurando instalar el descrédito para lograr que de nuevo los supermercados le pongan avisos o sea, siempre agua para su molino agua para su negocio y no te piden utilizar ninguna absolutamente ninguna metodología no hace falta que sean legales no hace falta que sean limpias no hace falta que sean públicas